¿Tú dices desde dónde? Listo, empieza a... Ya, tú dices... Si se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Qué va de... o lo aguacó? Si quieres, pues como quieres. ¿Lo ha puesto aquí? ¿Qué sale Mario? ¡Sale Mario! ¡Sale Mario! Es lo que me da... ¿Qué? Porque viene el pasito y se bajan los primeros y se quieren llevarlo. ¿Y si? Póngase la cartilla. Que si va el pasito... Se bajan... ¿La toalla? No, no, y ahí porque si se bajan... ¡Sí! No, y ahí... Viene... Despacito y se bajan todos. Sí, traítenme... Pero deja esas bolsas allá. ¿Esa fue de pedreada o de billeta? Mira, de pedreada o billeta. Es que suelen caerse. ¿El canasto? ¿Lloraban echar las bolsas? Sí. ¡Un tamaño! ¡No! Te ponen así. ¡Jajaja! 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 ¡Porta número 3 ¡Jajaja! ¡Ay, mi viejo papi! ¡Ay, mi viejo papi! Mira, perdón, ¿qué pasó? ¡Una, papi! ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene bien al pasado? ¿Ya se despertó? ¡Corre! 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 ¡Corre, carre! ¡Cingras o mal! ¡Hagan chinguis! ¿O está la china? ¿Aquí? ¡Ay, cuídala! ¡Ya, una, ya una! ¡China! ¡Vente para acá! ¡Ya, ya está aquí! No, si viene Reci, porque viene... Allá la tienen. Si viene Reci, porque viene zumbando. Toma, toma, toma. Agárralo para ayudarles. Agárralo. No, así es el tren. Agárrate... ¡Gracias! 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 ¡Déjanles que se metan, ¡que se metan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!